¡Suscríbete al canal! a limpon chile chique sin escuchar por el tipo de nada tipo de nac es una mierda total lo digo lo digo lo digo las veces que me targa los huevos limfón cojones para que los telespectadores no lo sepan telespectadores o sea yo yo para que yo me acuerde ya empieza antes tío qué mierda es esa señoras y señoritas me acabo de caer y acabo de desplazar y yo me lo he pasado soy el otro ni polla soy el puto amo que te quede claro aquí manda mi polla quede claro no mando yo cállate que aquí manda mi polla venga para ser feliz que era un trato mira soy tan chitan hostia que tengo el día de aquí y es reaparecido por tener el coche arreglado soy mi polla tío estoy aquí el morro del coche pero yo en el morro del coche todo deformado y yo tío ya me ya me guarreo ya me guarreo tío eres un guarriban mío yo no te he guarreao yo me he frenao yo me he frenao yo me he frenao ¿sabes? jajajajaja eres otra vez un guarro gerai por mi guarriba hermana nada tío me paso gorra y al revés que me lo paso al revés que me lo paso al revés que me lo acabo de pasar al revés me lo acabo de pasar al revés me lo acabo de pasar al revés espérame tío espérame mira que te caigo encima mira espérate que ataba que ataba el infoma primero hijo de puta limfón es limfón el fail pero si es un mierda no nos habíamos dado cuenta tío ya va a primera hijo de puta pero si es un mierda dice que eres un mierda limfón dice yarai eres un mierda limfón el fail limfón el fail limfón el fail y se lo paso otra vez sabes nada ya y yo tío jajaja he guarreado ahi ahora sale el infoma ahi jajaja con la espada al hacer a ver yo tío osea y te guarreo y te guarreo y me lo paso yo tío una puta y van el fail dime pues yo me lo voy a pasar una vez más yo me lo voy a pasar una vez más el tornado no no yo me lo voy a pasar una vez más jajaja 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 no vamos a hacer otra hombre vamos a hacer otra porque tío porque si iban y yo no me lloriquees más vamos a hacer otra vale vamos a hacer otra porque has perdido no claro quiero la revancha Ella era ahí porque has perdido ¿No? Y no la vas a grabar ¿Pero qué dice grabar? Se la estoy grabando ¿Sabes que estoy grabando ahora mismo? Ah, perdón Eres tontito, eres tontito Eres tontito Ahora lo tengo que cortar, hijo Pues córtalo aquí, cojones Y ponen un pantallazo de eso ¡Hostia! Y bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo Y esta vez quiero la revancha Sí Me vas a comer huevo Dime Es verdad Venga, dale ya, cojones Pero que todavía no se unió linfon ¡Unete ya, cabrón! Ya está Dile a linfon que es un guarro Venga Dale linfon que... Venga El entity de la muerte Y yo me lo voy a pasar al revés, tío Y vas a quedar un... Te lo vas a pasar de una paja de revés ¿Cómo te lo vas a pasar de revés? ¡Cojones! ¡Uno! ¡No soy yo casi ni bien! ¡Dos! ¡Y tres! ¿No se lo pasa que Iván, que es mejor que tú? ¡Cataplin! ¿Qué? ¡Ve, ya! ¿Pero qué dices? Si yo soy menos que Iván ¡No, linfon, 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 no! ¡Vistos! ¡Tienes que iré! ¡Oh, vale, vale! Estoy viendo a Jerai como... Como al lenderman ¡Eh! ¡Infon! ¡Qué puta madre! Jerai es el lenderman El infón Que me cago en la puta Ah, que Jerai no se lo ha pasado Pues bien, fácil, ¿eh? Mira, siempre me lo pasa a la primera ¡New family in the club! ¡Uy, Jerai, que te caigo encima, eh! ¿Jerai? ¡Haz de puta! ¡Jerai, habla, cojones! ¿Qué? 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 Es que Jerai... ¡Bum! Nada, ya, ya ahí yo, eh, tío ¡Dime!